Los Osados 2 El escondite, el refugio donde está metido Durante tantos siglos Esta vieja catedral Y por fin parece que vamos a salir a la calle En los tiempos actuales En los tiempos actuales Help me And I can free you of your immortality I can free you of your immortality Ese niño Un bendigo pidiendo limosna Ese niño nos resulta conocido, ¿verdad? Vamos trasera, a ver que ¿Dónde nos lleva? Algo de mercancía A Drácula, ¿no? Parece que quiere llevarnos a algún sitio Vamos a ver ¡No! 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 Bueno, parece que tenemos que luchar con este mucharraco Una especie de demonio o algo así ¡Uy va! Anda, que está Drácula bueno No podemos hacerle nada en el estado en el que estamos No podemos hacerle nada en el que estamos ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y destruir los Acolytes antes de que puedan finalizar sus preparaciones para el vuelo de Satan. ¡No será fácil! ¡Suscríbete al mundo de los hombres de los ojos! ¡No sé siquiera con ningún tipo de certeza quién o dónde están! ¡Suscríbete al mundo de los ojos! ¡No sé quién o dónde están! ¡No sé quién o dónde están! ¡Suscríbete al mundo de los ojos! 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 antes de ser enviado a Satan. Suas actividades leave spectral traces which are difficult but not impossible to follow. This is the headquarters of a powerful pharmaceutical corporation. I suspect that one of the acolytes is operating from there. The complex was sealed two months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. The longer the portal remains open, the more likely we will be discovered. Look for any sign of the acolyte. But be careful. What are you waiting for? I do. I'm not. You're the only person who has to be I am the only person Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir nuestras armas, tanto la espada del vacío como las garras del caos. De momento solo tenemos el látigo de sombra. Si entramos dentro del látigo de sombra, aquí podemos ver las distintas habilidades que podemos desbloquear. Bueno, los distintos combos. Látigazo combinado, ascendente, aéreo, barrido aéreo, barrido ascendente... Vale, como no tenemos puntos, de momento no podemos mejorar nada. Vale. Bueno, este es el mapa donde estamos, distinto de las ciencias. Esta es la página de objetos de tu libro de viaje. Úsala para conocer tus armas, poderes y objetos especiales. Vale. Tenemos el corazón de Drácula. De Drácula, vamos. Vale. Aquí nos dice que cuando Gabriel sustituyó su sangre por la de Laura... Esto se puede ver en el DLC que hubo del primer juego. Reverie inició un cambio que va más allá de lo puramente físico. Ahogando el amor, la compasión y la ternura que ocupaba el corazón del hombre para dar paso a una despegada oscuridad del dragón. Un sobrenatural poder que, alimentado por la sangre de sus víctimas, fluye por sus penas, regenerando las heridas que le son infringidas y prolongando su tormentosa maldición por toda la eternidad. Bueno. Y aquí tenemos el látigo de sombra. Bueno, nos cuenta aquí un poquito cómo es. Vale. Es una variación de la cruz de combate que ya vimos en el primer juego. Bueno. Este es el lore. Vale. El lore es todas las criaturas y personajes que salen en el juego. Aquí nos habla, por ejemplo, de Drácula. Un poco de su historia. La hermandad de la luz. ¿Ves? Distintos enemigos contra los que nos hemos enfrentado. Estos son los soldados que llevan escudos. El paladín de la luz. El titán de asedio. Vale. Todo esto es lo que hemos visto en el capítulo anterior. Aquí nos habla de personajes. Zobek. Vale. Y su lugar teniente. Un personaje muy misterioso. Que nadie conoce su identidad. Muy bien. Vale. Venga. Vamos a movernos. Vale. Controlamos la cámara. Voy a hacer un momentito una configuración. A ver. Vídeo. Vídeo. Ostras. Subtítulos. Gamma. Eso lo vamos a dejar como está. En audio. Volumen de las voces. Un poquito la música. ¿Vale? Y un poquito menos a los efectos. Eso es. Bueno. Jugar sin culto. Consejos. Nada. Cámara de combate. Eso lo dejamos. Ganancias de experiencia. Mostrar daño a los enemigos. Esto es posible lo que queremos reflejar en el juego. ¿Vale? Mostrar daño al jugador. Curación. Venga. Eso lo dejamos así. Vale. Que nos guarde. Venga. Continuemos. Tenemos que buscar el rastro de uno de los acólitos que quiere devolver la vida a Satán. Por aquí hay objetos. Vale. Vale. Eso no se rompe. Mira. Esos son puntos de experiencia. ¿Vale? Donde está debajo de nuestra barra de vitalidad hay un icono de una calavera y un número. Eso indica el número de puntos de experiencia que conseguimos. ¿Vale? Se pueden conseguir rompiendo los objetos destruibles y derrotando enemigos también. A ver por aquí. Acabo de conseguir suficientes puntos de experiencia para comprar tu primera técnica. Venga. Vamos a ver. Seleccionamos el latido de sombra. ¿Vale? Y aquí se pueden comprar habilidades. Ya sabéis cómo va. Salto mortal. Puedes comprar esta técnica. Vale. Mientras bloqueas con L2, usa el botón de salto para saltar por encima y aterrizar detrás de un enemigo. Vale. La compramos. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Inicio el camino. Vale. Aquí veis que hay una especie de pergamino en un altar. ¿Vale? Se cogía con círculo, ¿era? Vale. Memoriales de la ciudad. Crónicas de la luz antigua. Bueno, estos son textos. ¿Vale? Voy a hacer como en el primer los ososabu, como son algunos muy largos. ¿Vale? Voy a dejarlo así para mostrarlo todo para el que lo quiera leer. ¿Vale? Recordad que en el presente se ha construido esta ciudad sobre las ruinas del castillo. Conviene destruir todos los objetos que sean destruibles porque se puede encontrar, como ya digo, puntos de experiencia. Venga, tenemos que entrar por aquí. Vale. Nuevo arte conseguido. Cada vez que encontremos un pergamino de esos chiquitines, se ha desbloqueado arte conceptual del juego. ¿Vale? Eso ya lo enseñaremos al final del juego. Para que, bueno, pues, veáis el arte conceptual que hemos desbloqueado. Vale. En esos puntos en los que hay esa especie de niebla roja. ¿Vale? Con R2 pulsado. Podemos lanzar una daga. ¿Vale? Para desbloquear mecanismos en nuestra aventura. ¿Vale? También sirve para golpear a los enemigos. Aunque la verdad que quitan muy poquito, ¿eh? Las dagas de sangre esas. Vale. 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 Así que hay que esconderse. De momento. Círculo para ocultarse la oscuridad. Ahí lo veis. Podemos transformarnos en rata. Vale. El guardia Golgor no repercutirá en nuestra presencia mientras tengamos esta forma. Venga. Aquí podemos volver a tomar nuestra forma normal. Estupendo. El guardia no te ha visto. Asegúrate a él y usá tu poder de dominación. Vamos despacio tras él. Vale. 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 Bueno, estamos dentro del cuerpo del guardia Golgoth. Le hemos dominado. Venga, venga. Aguanta. Tenemos que acercar al cuerpo del guardia hacia el visor que hay ahí. Era un lector de retina de ojo. Con lo cual, este hombre ya... Fuera. Vale. A ver, cositas para destruir por aquí. Vale. Vale. Ahí vemos que hay algo. Pero de momento no puedo acercarme ahí. Más adelante desbloquearemos nuevas formas de transformación para nuestro personaje. Para Drácula. Como la forma de niebla. Pero eso más adelante. Así que de momento solo podemos seguir avanzando. Mira. Cierra la esclusa. Isolando la zona de contaminación de la contaminación. Comenzando la contaminación. Por favor, no se muevan. La zona de contaminación. Mantén tu posición hasta que el guardia esté abierto. Vale. Aquí tenemos más guardias, ¿no? Vale. Ahí hay una escalera. Nos lleva a otro nivel superior, ¿no? Vale. Tenemos que cruzar por ahí. Vamos a ver. Puedes ofuscar temporalmente a ciertos enemigos lanzándoles un enjambre de murciélagos. Pusa el botón hacia la izquierda para seleccionar el enjambre de murciélagos. Ahí lo tenemos. Mantén pulsado R2 para apuntar a un enemigo. Y suéltalo. Ahí. ¿Veis que los murciélagos están... Vale. Sirve como distracción, ¿vale? Ahora podemos nosotros pasar de forma sigilosa. Eso es. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Nos ha visto? Está mosca. Está mosca, ¿eh? Está muy mosqueado nuestro amigo, ¿eh? Vamos a pasar rápidamente. A ver si le podemos dar el esquinazo. Él está abajo. De aquí no, no creo que nos vea. Por aquí. Aún no tienes el poder necesario para llegar hasta ahí. Vale. Hay que ir recuperando nuestros poderes para estar a plena facultades. Este niño, que ya veremos más adelante quién es, ha dicho, sígueme si deseas recuperar tu espada. ¿Se referirá a la espada del vacío? Parece que estamos entrando como en otro mundo, quizás. Un sueño. Bueno, 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 bueno. Hala de los Bernard. Estamos en el castillo. Aún no tienes el poder necesario para romper esto. Ahí conseguimos. Mira, puntos de experiencia. Muy bien. Y aquí hay un guardia. Un caballero caído, ¿no? Bueno, típico diario. Vale. Perfecto. Ya sabéis que si queréis leer los diarios, yo los dejo. Pauséis el vídeo y los podéis leer tranquilamente. Vale. A ver quién es ese niño que nos está llamando tanto, para un lado, para otro. Esto es una fuente de sangre. Úsala para recuperar puntos de vida. Se bebe la sangre. Bueno, estábamos llenos, de todas formas. A ver, ¿qué hay por aquí? Mira. Esta caja del dolor. Vamos a usarla. Perfecto. Has encontrado una gema de vida. Consigue 5 para aumentar tu capacidad de salud. Para aumentar la barra de vitalidad. A ver, podemos subir por varios sitios, ¿no? Estoy viendo, a ver. Ahí hay uno. ¿Aquí hay alguno? No. Aquí sí, a ver. Venga, salta. ¿Podemos subir? Ahí. Sube, muy bien. ¿Dónde lo llevará esto? ¿Dónde lo llevará esto? Impresionante vista del castillo, ¿eh? Impresionante, macho. Pero antes de nada, vamos a mirar. Porque hemos subido por aquí. Pero había otro camino. No sé si os habéis fijado. Y a lo mejor tiene alguna mejora o algo. No cuesta nada. Vamos a ir a verlo. A ver. ¿Puedo saltar? Sí. Sí. Vale. Era por aquí. Es por donde he subido, ¿no? A ver. Yo vine por ahí. Por ahí subí. Bueno, pues voy a subir por aquí. A ver dónde nos lleva esto. A ver. Ahí. Ajá. Allí hay algo. Mira, una caja del dolor de estas. Perfecto. Dos. Yo no quería irme sin dejarme nada atrás. Vale. A mí no era por aquí. Venga. ¿Cómo escala nuestro amigo, eh? Increíble. Venga. Castillo es impresionante, ¿eh? Simplemente es impresionante, macho. Fijaos qué vistas. Maravilla, tío. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Eso parece una palanca de la que podemos tirar, ¿no? Me he nada por aquí. A ver. Si tiramos de la palanca, ¿qué ocurre? Parece ser algún tipo de rueda de mecanismo que está atascada porque tiene como una especie de tejido de sangre. Una, dos, tres. Fuera. Vale, ese niño es muy misterioso, ¿eh? A ver, ¿puedo saltar ahí? Mira, allí hay una caja del dolor. A ver si puedo bajar. Sí. Vamos a ver. Perfecto. Son tres. No faltan dos, nada más. Vale, por aquí no veo nada más. Esto no sé si se podrá romper. Sí. ¿Y estas está todas aquí? También. Las voy a destrozar todas. O si tienen punto de experiencia o arte desbloqueable. Vale. Yo veo otra caja del dolor, pero está a través de unos barrotes. No puedo pasar. No sé si con la forma de niebla, cuando la consigamos más adelante, podré acceder ahí. Vale. La cosa está que yo estaba saltando por las lámparas, he caído abajo. Mira, allí hay un puto de agarre. Sube. Ahí. Ahí. Estoy arriba otra vez. Por el mismo sitio por el que vine. Bueno, bueno saber que si nos caemos podemos volver a subir fácilmente. Balanceate para ganar impulso y luego salta al siguiente candelabro. Vale. Para balancearme imagino que será así, ¿no? Vale. Espérate un momento. A ver. El niño está allí, pero allí hay una caja de dolor. Vale. Vamos a balancearnos. Correcto. Perfecto. Cógela. Venga, solo nos falta una. Genial. Vale. Repetimos la operación, ¿no? Vale. Ahora, aquí es para acá. Eso es. Perfecto. A mamá y a mí. Trevor. Trevor Belmond. El reflejo del inocente niño que el espejo del destino mostró a Drácula. Degrés a la mente de su arrepentido padre como penitencia por haber condenado a sufrir la eterna maldición del vampiro. Acordaros que en Mirror of Fate ya vimos que Trevor era el hijo de Gabriel. Un hijo que en un principio se le mantuvo oculto a Gabriel. Y que más adelante, bueno, pues cuando se enfrentó a él, a su propio padre, perdió la batalla y Drácula le dio de ver su sangre. A partir de ese momento, Trevor se convirtió en Alucard. Y bueno, todos estos eventos ya los habréis visto en Mirror of Fate. Así que, el espíritu, el alma o lo que sea de Trevor, está aquí. Vale, ahí podemos agarrarnos. ¿Hay algún punto más para agarrarnos por aquí? Nada. A ver, por aquí. ¿Puedo subir? No, no llega. Con lo cual, el único punto es saltar a esa especie de pilar central. Vale, vamos, a ver. Saltamos. Saltamos. Mira, el cuerpo de un caballero caído. Órdenes de Indreas, el curioso. Perfecto. Vale, no sé si es por ahí. Estoy viendo los murciélagos como si nos pudiéramos agarrar algún otro punto. Ah, por ahí. Vale. Pero allí salto, subiré y yo creo que llegaré hasta ese punto, pero... En ese punto lo único que hay es una... Una verja que no puedo cruzar de momento. Voy a seguir por aquí y luego sí se le voy a poner la vuelta. No. 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 Tu lugar está aquí, esto es tu casa, somos tu hermanos, somos tu verdadero hermano Toca correr Por favor, siga conmigo, vuelve mi princesa Eso es, borramos No, no, no No, no, no No, no Bueno, bueno, bueno. Ha recuperado el poder de vacío. Usa la espada de vacío L1 para robar puntos de vida a tus enemigos. Ya sabéis cómo funciona, ¿verdad? Venga, vamos a darle caña a nuestro amigo. Mira, esto se puede romper. Eso es una especie de golem de piedra con sangre, ¿eh? Te has quedado sin magia de vacío. Reponla consiguiendo concentración de combate. Enciende todas las runas de la barra de concentración golpeando a los enemigos sin ser dañados. ¿Ya sabéis lo que tenemos que hacer? Ser golpeado, rompe la concentración. Así se hace. Cuando te concentres, los enemigos soltarán orbes de sangre tras cada impacto. Ahora absorbe los orbes de sangre hacia tu contenedor de magia de vacío. Antes he impulsado el botón L3. Vale. Bueno, ya aparece la vida de nuestro amigo. De momento vamos a atacarle. Eso es, saltamos. Ah, mira, activar la magia interrumpe la concentración. Vale. Vamos a atacarle con el latido. Vale. Vamos a hacerle un remate, como Dios mata. Hay que saltar y golpearle, solo en la zona en la que tengas él. Vale. 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 Bien. Ataca la sangre. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Muévete, muévete. Muy bien. Vale. Ay, lo que no tiene éxito. He sido muy lento ahí, eh He sido muy lento Y se ha repuesto, vale Si fallamos al pulsar el botón Nuestro amigo se repone Está gallito, colega Ahora le tenemos tierno ¿Por qué te hacen esto? Muy bien, pues no tenemos amenaza ya Voy a aprovechar ahora Para investigar por aquí cositas A ver Hay algunas estatuas Roca picada Mira Esto es una fuente de magia Acércate y usala para cubrir magia Vale, genial Se hace igual que en el primer los osado Nos acercamos Y absorbemos magia Perfecto Y esto para recuperar vida Aunque estamos prácticamente llenos Bueno Vamos a entrar un momentito Espera En el libro de viaje Técnicas Mira, ya podemos coger técnicas de la espada de vacío Vamos a coger del látigo de momento Vale Latigazo combinado Vale Ser encadenada de rápidos ataques directos contra un solo objetivo Vale Vamos a comprar la mejora Vale Perfecto Bueno Ahí veis que pone un porcentaje al lado de la técnica Del latigazo combinado 6,65% Es el número de veces que tenemos que Bueno, hasta cuando completemos el 100% A medida que vamos usando la técnica Se va completando un poco del porcentaje Cuando tengamos el 100% Hemos conseguido el primer nivel de maestría Es decir Aquí las técnicas se mejoran a base de usarlas Puedes mejorar, por ejemplo, el latigazo combinado Cuanto más veces lo usemos Más fácil será que lo mejoremos Vale El latigazo sostenido A ver qué es esto Ah, vale Eso está muy bien también La voy a comprar Perfecto Muy bien De momento eso es todo lo que podemos hacer Por aquí ya poca cosa más Bueno Pues amigos Me parece un buen punto Está la cosa ahora bastante tranquila Espérate que aquí hay algo que brilla A ver qué es Parece una gema, ¿no? Has encontrado la gema primordial de vacío Vale Este brillo azul indica que la cascada puede congelarse brevemente Con una proyección de vacío Vale Pulsa el botón L1 para activar la magia vacío La espada Mantén pulsado el botón R2 Y suelta Perfecto Hemos congelado la cascada Con lo cual ahora Si os fijáis Hay puntos de escalada en la misma Vale Pero bueno Esto ya lo dejaremos Para el próximo capítulo Vale Vamos a quedarnos aquí Estamos en el ala de los Bernat En el castillo No se ha ido muy bien Si los recuerdos En el pasado O en un lugar alternativo De la mente de Drácula Pero bueno El caso es que estamos aquí Aquí lo vamos a dejar Como siempre digo Amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutos Viendo mis vídeos Yo os mando un saludo Y os cito al próximo capítulo De Castelvania Los Osados 2 Cuidad mucho Y os cito al próximo capítulo Gracias por ver el video